URSS 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 Buenos días a todos los archivos y nos juntamos aquí en la cadera para hacer una carga zombie y los participantes ya comenzaron a correr, por ahí vemos varios obstáculos, extremadamente vamos a cambiar un poco para que vean estos obstáculos. Y ahí van los zombies, los están pasando por grupos, ya se ve la gente corriendo, los chavos están por secciones, como pueden ver aquí hay una sección donde están los zombies y acá hay otra sección que parece que es por donde deben de pasar lo mismo, subo a la tierra, por aquí está el lodo, mira dice, he hecho tierra pasando el lodo porque tiene que pasar por abajo, o sea asociarse. En cada sección hay zombies donde te van a atrapar y pues te van quitando lo que son los listones, esos son los listones que le quitan a la gente y les van a dar premio por muchos o no? ¿Se van a dar premio? Se van a dar premio. Ah, aquí. Ah, ok. Los que nos capturen van a ganar premios. Miren, acá también hay otros obstáculos. Como pueden ver pequeñinos también participando, ok. Y si no me equivoco, por aquí hay otra sección, pues tienen que correr. Me parece que son varios kilómetros, si no me equivoco son 3 o 3 a 5. Entonces la gente está corriendo y pues los dejamos con estas imágenes aquí en el archivo digital. Gracias. 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 Gracias.